Que de gracia fue la mía el haberte conocido Eres la vil traicionera, tú no tienes corazón Tú eres seremosa por fuera la carga que utilizas Para enganchar a la presa e ingreír a esa solvón Conmigo te equivocaste, eres una vil ramera Que por dentro eres nada, solo guardas tu aguijón Quisiste jugar conmigo y conmigo te chocaste No soy de esos que se entregan al vicio por un amor Pero te has equivocado, seguí libre tu camino Para mí no vales nada, no mereces mi perdón De las novias que he tenido para mí, la más hermosa Pero la más poca cosa que a mi corazón llegó Porque cuando yo te amaba, cuando más yo te adoraba A otro hombre te entregabas, tú no tienes corazón Conmigo te equivocaste, eres una vil ramera Que por dentro no eres nada, solo guardas tu aguijón Conmigo te equivocaste, eres una vil ramera Que por dentro no eres nada, solo guardas tu aguijón Quisiste jugar conmigo y conmigo te chocaste No soy de esos que se entregan al vicio por un amor Pero te has equivocado, seguí libre tu camino